Soy Rafael Antonio Guerrero, abogado de la República Dominicana. Venimos a presentarle un proyecto nuevo, fresco, Corrupción al Desnudo, donde le vamos a mostrar a la comunidad internacional la verdadera realidad que estamos viviendo en la República Dominicana con un gobierno corrupto, ladrón y criminal. Aquí, en Corrupción al Desnudo. Saludos, soy Rafael Antonio Guerrero, comunicador. Hoy, jueves 2 de enero del 2020, vengo haciendo honor a la frase que dice, lo prometido es deuda. Quizás muchos pensaron que me había rajado, vendido a cobardado, pero no, simplemente encaré este desafío con la responsabilidad que ameritaba, con el deseo inmenso de servirle a mi país y de enfrentar este narcoestado en todas sus vertientes. Aquí les traigo la parte 2 de la conexión de César el Abusador con el presidente Danilo Medina. Primero, te voy a pedir que te suscribas al canal Corrupción al Desnudo y le des me gusta a este video. Quiero recordarles algo. Cuando vine ante ustedes por primera vez, les dije que venía a hacer algo nuevo, que no venía con intención de mercadear mi trabajo y que iba a enfrentar a este sistema corrupto que nos gobierna, sin esconderme, sin correr y mucho menos sin abandonar mi país. En resumida cuenta, que venía con la firme intención de jugarme hasta la vida para tratar de producir un cambio de sistema. Y hoy, 6 meses más tarde, Vuelvo y les reitero que me mantengo firme en mis principios y en mis convicciones. Pueblo dominicano, hoy voy a introducir al capo, al narco César Emilio Peralta Adames, alias César el Abusador, al mismo despacho del licenciado Danilo Medina Sánchez. Se terminó la especulación, el chantaje mediático de ciertos personajes. Con toda la responsabilidad, te mencionaré nombres sonoros, que por primera vez, ustedes lo escucharán en el caso de César el Abusador. Entro en materia inmediatamente. Te presento a la señora Jackie Fermín, esposa del diputado o ex diputado Marco Fermín, íntima amiga de César el Abusador. Y esa es la persona que presenta en la casa del presidente de la Sarasota, a César el Abusador, con el propio Danilo Medina. Días más tarde, César el Abusador, le envía con la señora Jackie Fermín, los primeros 100 mil dólares a Danilo Medina. Todo va marchando bien hasta que César comienza a sonar como un narcotraficante y el presidente Danilo Medina decide regresarle los primeros 100 mil dólares a César el Abusador. dinero que nunca regresaron a las manos del capo. Más adelante, en la próxima entrega, le voy a decir qué persona se quedó con esos 100 mil dólares. Cuando César el Abusador se calienta y es la comidilla que los indican como un narco protegido por el gobierno de Danilo Medina. El presidente Danilo Medina hace unos 18 o 19 meses fija una reunión en Palacio con todas las instituciones de fuerzas del gobierno. Entiéndase, DNI, DNCD, Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Ejército Marina, Fuerza Aérea. Y dice ecuestamente incómodo que por qué no apresan a César el Abusador o que le den las razones por las que no lo han apresado o no lo pueden apresar. Entonces, se coordina para que el mayor José Eugenio Matos de la Cruz, presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, inicie los aprestos para la captura de César. Entonces, sucede un evento inesperado. El ministro de las Fuerzas Armadas, Rubén Darío Paulino Sen, comete la indiscreción de contarle lo que está por ocurrir con el capo César el Abusador a su amigo personal, el general Ricardo L. Rosa Chupani, del Ejército Nacional, actual presidente de la Junta de Retiros de las Fuerzas Armadas y asistente militar del ministro de Interior y Policía, Monchi Fadul. Una vez que el general Chupani sabe que van a capturar a César el Abusador, le hace el comentario a la presentadora de televisión, Arisleida Villalona, la condesa, con quien tenía una relación sentimental. Pero qué chiquito es el mundo. La condesa se manda corriendo a mil para donde César Emilio Peralta, alias César el Abusador, y le dice, mi amor, corre, te van a capturar. Porque la condesa, a su vez, llevaba otra relación sentimental con César el Abusador. César el Abusador, que ya está advertido, visita a la señora Jackie Fermín, y le dice, Jackie, ve donde Danilo Medina, dile que yo estoy enterado de toda la trama que se está planificando en Palacio para apresarme, y que si lo hacen, yo voy a hablar, y voy a decir todos los aportes que le he hecho a la campaña de Danilo Medina. El presidente Danilo Medina envía un asistente donde César, como si fuera el asistente que va por él mismo, y le pregunta a César, César, pero el presidente te devolvió tu dinero, a lo que el capo le responde, a mí nadie me ha devuelto dinero. Chequen bien sus asuntos o sus mensajeros. La inteligencia americana, que está al corriente de toda la investigación en lo relacionado con la captura de César el abusador, graban una conversación donde se dan cuenta que el general Chupani y la condesa son los delatores de dicha investigación. Y les recriminan al ministro de las Fuerzas Armadas, Rubén Paulino Sen, que como este tema tan delicado se salió de control y se aprestan a cancelarle las visas a ambos, tanto al general Chupani como a la condesa. Dada la amistad que tiene el ministro de las Fuerzas Armadas con el general Chupani, Paulino Sen decide pedirle cacao y suplicarle a la inteligencia americana que por favor que esto no se han despojado de sus visas porque lo que hubo fue un malentendido. Mientras tanto, el mayor general José Eugenio Matos de la Cruz, presidente de la Dirección de Droga, que se apresta a capturar a César, pero recibe una contraorden que le dé posición anterior al apresamiento que a la inteligencia americana ya no le interesa por el momento el apresamiento de este capo porque el capo ya lo sabe y parece que ellos querían el factor sorpresa para ver qué evidencia encontraban en posesión de este capo. Pero una vez él enterado, ocultaría toda evidencia que lo incrimine tanto a él como a otros. Ahora sí tomamos el verdadero rumbo de esta conexión. Esta ha sido una investigación con seriedad y sacrificio porque el pueblo dominicano merece saber la verdad. Pueblo dominicano, en breve vengo con la tercera parte donde más gente cercana al entorno del presidente Danilo Medina quedará al descubierto en esta trama criminal. El gobierno de Danilo Medina es un narcoestado silenciándome no lograrán nada porque esto ya lo saben los departamentos de inteligencia de los Estados Unidos lo que viene derrumbará el gobierno del presidente Danilo Medina. Pueblo dominicano, muchas bendiciones y te dije desde el principio apuesta a mí que no te voy a fallar. Gracias.